¡Suscríbete al canal! A lo mejor hay una probabilidad de que te lo dropee algún enemigo No lo sé, ¿vale? He estado... He comprado aquí a esta Shop y le he comprado esto Que lo voy a comprar más Y he hecho lo que me habéis dicho He purificado con esto y he puesto girasoles Pero se sigue extendiendo la corrupción por aquí Y no puedo pararla porque viene como de dentro, yo que sé Con esto vas quitando la corrupción A ver, voy a poner un girasol más aquí ¿Puedo? Le he comprado también girasoles Que me habéis dicho que esto para la corrupción Pero no sé No lo veo yo muy claro He puesto aquí arriba, por aquí, no sé qué Pero veis, aquí se está extendiendo otra vez ¿Veis aquí abajo? Se extiende Y aunque he ido limpiando todo esto, se sigue extendiendo O sea, se extiende por dentro de las cuevas Es que no puedo pararlo Pero bueno Por suerte o qué sé yo Ha aparecido aquí el mago Lo veis Y me vende el librito Por 5 de oro No tengo oro ahora mismo Así que vamos a irnos al otro mundo En un momento Mundo final Que he seguido ampliándolo He hecho bloques con los nuevos ores Con los dos que ya no uso Que son el... ¿Cómo se llama? Palladio Y oricalco Bueno, pues con el naranja he hecho este Que ahora tengo que acabar la habitación Y con el otro haces este que se llama Bubble gum O sea, como bloque de chicle Pero no tiene nada especial Solo es un bloque de construcción Y esto es mi casa en construcción Que ya la visteis en el directo Pero bueno Lo que vamos a hacer es coger dinero Vamos a coger... ¿Puedo coger? Bueno, vamos a coger Que hay que comprarle bastantes cosas Tengo esto Tengo esto Y me falta el libro Vamos a comprárselo Y nos hacemos el... El golden shower Y así ya lo tenemos A ver, bajamos un poquito Shop Le pillamos el librito para hacérnoslo Y aquí podemos comprarles algunas cosas Esto, ¿veis? Bola de cristal Vale 10 Esto ni puta idea El harpa también se puede usar Y esto también Para... Para hacer cosas Para hacer objetos Se puede... Se puede usar Y yo no sé dónde cojones se craftea la mierda esta A ver Espera Que nos lo diga nuestro amigo el guía Tú Crafting Bookcase ¿En serio? Se craftea en... Se craftea en... A ver A ver si es lo que creo que es Tengo aquí Los tengo para poner seguro A ver Bookcase Aquí están Tengo que craftearlo aquí A ver Vamos a poner aquí para... Pues sí, míralo Golden shower Ahí la tenemos Hostia puta Me han dado Y me han dado el bueno Esto es como muy, muy tocho Esto es muy, muy tocho Vamos a dejar aquí estos objetos Que ponen material Vamos a dejarlos aquí En los materiales para poner Aunque no son para poner Son para craftear cosas Y he cogido un poquito más de titanio No sé si me va a bastar Mira, tengo 15 Vamos a coger... Tengo estos 22 también Y vamos a llevarnos esto Al otro mundo Y vamos a ver Qué podemos hacer A ver Aquí puedo hacer los lingotes De titanio Junto con esto Son 20 Y con 20 Aquí Qué cojones puedo hacer Bueno, el tridente ya lo tengo Tenemos la armadura Que me da bastante Puedo ponerme esta Me da más daño mágico Bueno, igual, ¿no? Hay tres cascos Lo de siempre 190 de Pickaxe Power Y la que tengo tiene 165 Vamos a hacernos el de Titanium Drill Sé que no pica... Sé que no pica el... El ore ese tan importante Que para eso necesito invocar a... A los bosses estos Pero bueno Es de noche Yo no sé si me va a dar tiempo Pero vamos a probar Si no ya lo haremos... Si no lo invocaremos otra vez Madre lo que quita Madre lo que quita Madre Vale, ahora me tengo que curar de mana A ver Ahí está la jodienda Vale, un momento Un momento Un momento Ah, vale Sí, lo tengo No veo un carajo Espera Vale, ya He quitado el... Me estoy recuperando el mana, ¿eh? No, no, no No Dios mío Se me ha minimizado No sé por qué Madre mía lo que quita, tío Joder Claro, ahora tiene la... La de esta rebajada La armadura Pues porque he sido tonto Y no me pillado pociones de mana Me pillado pociones de mana Ah, amanece, tío Amanece Los habría matado, ¿eh? Y los voy a matar Sin ningún tipo de problema Vamos Buah, mía Esta arma está rotísima, ¿eh? Esta arma está Rotísima Pero rota ¿Tengo todas las estrellas necesarias? A lo mejor no Tengo algo por aquí Uy, Dios Voy a dejar luz Masterful Además, me ha tocado Uno bueno, bueno Pues tiene menor coste de mana, ¿no? Menos 17% de mana cost Tú imagínate Vale, pues ahora sí podemos ir a... No, de hecho vamos a ir a la jungla Porque quiero matar a la plantera esa de mierda Para que aparezca... Bueno, para poder estar tranquilo, cojones Y ahora con esto, yo creo que... Yo creo que con esto lo consigo, vamos A ver Vamos para allá Vale, ahora ya sí El destroyer en el siguiente episodio lo matamos Ahora mismo no creo Porque no me acuerdo del crafteo Y aparte no creo que pudiera hacerlo Ahora mismo el crafteo No era muy difícil La verdad, lo hice en el directo en un momento Sin saber muy bien Madre mía, es que es brutalísimo esto O sea, atraviesa a los enemigos Les baja la armadura O sea, quita más Además me ha tocado el que tiene menor coste de mana Y ya, bueno Puedo ponerme más estrellas de estas Que tengo estrellas por ahí Y vamos Solo es estar un par de noches fuera Cogiendo estrellitas Y ya Que eso, te creas un mundo Un mundo nuevo Para no tener ni que pelear Contra enemigos más duros Te pones por allá a correr por la noche Y ya No tiene más Mira, estamos en la jungla Es que vas todo rápido con esto, tú Yep Me ha matado, él Hijo de puta Qué maravilla, tío Qué maravilla Qué maravilla Madre del amor hermoso Esto es Wonderful Sí, el que una mierda Este ya lo tengo O sea, no es que sea un ore nuevo Pero yo que sé Vamos a pillarlo Para ver si aquí hay algo especial Ah, pues no No había nada Coño Maravilla, coño No, venid No queríais Uy Jode Jode Que te den todo el rato Uy Habéis muerto Qué pena Madre mía Qué maravilla, tío Mola porque ya con este pico Pico rápido Hasta los nuevos ores Entonces Eso mola bastante Malia, está rotísimo esto Qué maravilla Qué maravilla, tío Qué maravilla Y no tengo el mal al máximo Además Porque como nunca he usado nada de mana Realmente Así O sea, que no he necesitado tampoco usar muchos objetos mágicos Tres tontos veas Es que esto está rotísimo, tío Rompo esto porque No sé Necesito como semillas de esas Life fruit Oh Eso significa que Toca hacer esto Oh Ay, qué rápido, tío Antes tardaba un poquito en picar el titanio, eh Madre mía Madre mía Con esto vas Pero a lo loco Eso lo necesito, ¿no? Creo ¿Era? ¿Era o no era? Estas son esporas Vamos a pillarlas Venga, sal, anda Joder mía No lo puedo picar aún este, ¿no? Buah, que hay un montón, tío Tengo que matar bosses para poder destruir eso Ya me lo dijisteis Pero bueno Bueno, el destroyer lo mato en el siguiente Seguro, vamos Segurísimo Porque Con esto ya Uff Mira, mira, mira esto Además, como atraviesa Le voy a dar a todas las partes del cuerpo a la vez Así que tú me dirás lo que me va a durar a mí el punto ese Nada Nada Me va a durar Estoy mirando a ver si No hay nada Mira, aquí hay más ¿Lo veis? Dejar a la vista Así cuando vuelva Hay un montónaco, tío Así cuando vuelva Creo que va a ser más difícil Que me lo pierda Vaya Seguro que me pierdo Un montón de cosas Pero bueno Uh, que bien A ver No quiero llamar Para construir Que va otra cosa, tú O sea, es que ahora mismo Me interesa para construcción Los nuevos ores A ver Fuera esto No estaba convencido a darme el pico Porque la gente me dijo No te la hagas No merece la pena A mí me mola Va muy bien ¿Cofre? Joder Otras botas de Hermes, tío O sea El tiempo que me he pasado yo Buscando esto, tío Es que me cago en la puta Mira Hostia, hay un montón No había encontrado tanto titanio junto Creo, eh Todavía Mira eso Pero mucho, eh Joder Madre mía Mira eso Mira eso Madre mía Es que solo con el librito este He avanzado ahora mismo un montón, eh O sea, de tranquilidad De poder pelear por aquí a gusto De saber que les voy a reventar la boca Joder Se nota tanto, tío Se nota tantísimo Sí, plantera cuando viene No quiere que le reviente Yo le he barato la cabeza No tengo ningún problema, eh Mira El ore verde ahí arriba Perfecto, coño Joder, hemos avanzado un montón, tío Menos mal Vamos a dejar un poquito abierto esto Con luces Madre del amor hermoso Venga, venid Y es que me la pela Mira Tío, venga, hombre No pueden hacer algo así, tío No puedes hacer Que sean tan vastos estos objetos, tío Pues es que, o sea Lo que he sufrido Lo que he sufrido yo Para Espera un momento Que quiero Ahí Eso Uy, voy a tener un montón de titanio, eh Hostia puta, que guay Lo que he sufrido yo en el hard mode Para que ahora venga un objeto Y me, vamos Y me lo arregle todo Que es básicamente lo que ha acabado de ocurrir Un simple objeto, eh Un objeto con el que pueda pelear más fácil Como es este Y ya está Me lo hace todo, tío Imagínate el muro de carne Vaya paliza le pegaría con este objeto Madre mía Cuando lo maten otros mundos Me va a reír muy vasto Y eso que no tengo No tengo equipado el Eh, los objetos que te dan más daño mágico, eh Para nada Madre mía Roto Mira lo que le quito, eh Lo que le quito cuando le mete un autoataca Después de haberle metido el debufo de la golden shower Madre del amor hermoso, tío Madre del amor hermoso Roto Uy, he rozado Mola porque además brillan, eh Cuando le metes el debufo Brillan, tío Vamos a poner Lucecitas Lucecitas Que estoy yendo a saco A saco Y no me matan, tío A saco, eh Madre mía Que maravilla, tío Esto es un goce Esto es un goce Mola porque muchos enemigos te dropean mana Las estrellitas de mana esas Y con eso, coño Te devuelve a todo Te pone a tope otra vez de De poder mágico Bueno, estos Estos son mierders ahora mismo Tú también Mira el nuevo red A ver Ya No, la blue moon Muerto Madre mía, la jungla es inmensa, eh Uy, hay un cofre Cofre, 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 cofre Magic mirror Hostia, pero ya lo tengo, tío No me sirve de nada Esto sí lo voy a dejar aquí Me voy a ver la poción esta Magic power potion Maravilloso ¿Esto me va a venir? Bien, no Lo siguiente Esto va a chorrear en el Espérate Vamos a tirar todo esto Para abajo A ver qué pasa Ay, creía que había agua dentro, tío Habría molado mucho Porque habría caído todo ese agua abajo O sea, es que con esto Esto está roto, tío Esto está roto, tío Soy indestructible Ahora mismo O sea, me pueden matar Pero Pero vamos O sea, es que Esto es la risa, tío ¿Dónde vas? Este objeto está roto Mira eso, tío Voy súper tranquilo Matando monstruos Por el mundo Vamos a mirar este cofre O es el mismo Es el del Magic Mirror, ¿no? Sí A ver Un hit Madre mía A ver Vamos a mirar un poquito más Y ya está, creo Porque ya Vamos Estamos done, eh En el siguiente episodio Matamos al Destroyer Tranquilamente Que sí, hombre Tranquilamente Vamos a quitarnos el banner este De zombies Que no sirve de nada Madre mía, tío Qué maravillado objeto, tío Por fin me siento powerful Espera, espera Ah No llego Ahora sí Vale, va Ahora sí Pillamos esto Este titanio Y se acabó Que ni me cabe No puede ser No me creo 99 de titanio La puta madre La puta madre Nos hacemos la armadura La más buena no Y no entera Pero coño Pero con esto Vamos a avanzar un montón Estoy iluminando Todo lo que puedo Para que cuando vuelva A coger los ores Como este Se haga más fácil Vale, aquí más ores también Venga, que sí Que sí, que sí Madre del amor hermoso Esto está Roto Madre mía Qué feliz soy Mola un montón pelear Bien Vamos a casa Vale Vamos a dejarlo Por aquí Y estamos Muy, muy Pero vamos Más que listos No, parece que no se extiende Sí, sí Vamos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira y mira Se ha extendido la corrupción Y se caen, tío O sea Se caen los girasoles Tío Me ha matado El hijo puta, eh Bueno, me ha matado en casa Me da igual Pero coño Se extiende la corrupción Tío Y no puedo pararla, eh Puedo comprar Los polvos esos De la De la elfa Esta o lo que sea Y intentar ir Echándola para atrás Pero no puedo hacer nada más En serio, mancho Vamos a cerrar, mancho Que es que me entran No sé muy bien qué hacer Porque como se extiende la corrupción Ya los 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 mobs Los mobs Los NPCs no hacen Respawns y mueren No sé Ya veremos qué hacemos Pero lo que está claro Es que en el siguiente vídeo Vamos a matar un par de bosses Y si nos sueltan El mejor ore del juego No, si nos sueltan El ore El ore que necesito El holi No sé qué Es extraño Nos haremos el pico necesario Para picar Eso sí Ya por fin El mejor ore del juego Y bueno, nada más Vale Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!